Puedo hacer el encuadre. Karina Ruiz, quien será la primera senadora migrante. Y le agradezco mucho su tiempo tan limitado que tiene la senadora. De aquí para allá, sí, pero fue un gusto estar aquí. Cuénteme el sentimiento de estar acá en un día especial para la comunidad migrante que es reconocida desde Palacio Nacional. Sí, pues para mí es un gran avance porque la verdad se nos ha tenido olvidados por mucho tiempo. Aunque somos el motor del país, ¿verdad? Nos han reconocido, el presidente mismo reconoce las contribuciones que tienen nuestros internacionales cuando mandamos ayuda a nuestra familia. Pero bueno, no nos hacen tanto brazo de repente o no se nos reconoce. Entonces, para mí es muy importante y quiero agradecerle a nuestro presidente el que haya tenido esta atención de hacer este homenaje y de reconocer que no somos mexicanos aunque hayamos salido de nuestro país. Eso es muy, muy importante. Y saber que, bueno, gracias a también este gobierno que ha estado abierto a que haya migrantes en la legislatura, ahorita vamos a tener 10 diputados migrantes. Yo voy a estar como primera senadora en la Cámara Alta representando a los pronacionales que vivimos. Porque también hay que decirlo, no se ha logrado en su totalidad esa representación de los intereses de quienes nos hemos ido a vivir y a trabajar a otros lugares, senadora. Sí, esto es claro. Yo creo que esa transformación de nuestro país no ha atravesado las fronteras ahora. Vemos a los pronacionales que todavía batallan con los servicios consulares, visitas o hay extra magia de venta de citas. Vemos que los procesos también son muy burocráticos y de repente se les pide. Bueno, es que tiene que ir a México y arreglar esta situación. Y uno dice, bueno, pues es que no tiene documentos. ¿Cómo vamos a poder ir a México si vamos ya no regresamos? Entonces hay que tener congruencia con eso que se le pide a los pronacionales, en los consulados. Y bueno, esas reformas se podrán hacer desde el administrativo para que ya haya procesos que se faciliten, ya sea la tecnología, ya podamos mejorar esos procesos. Y bueno, pues es como la elección, ¿verdad? Tuvimos participar en tres modalidades, pero no se ha dado tanta información. Y las personas que pudieron atender en persona, ya sabemos que hicieron largas filas y se quedaron sin poder participar porque el sistema no está, ahora sí, basado en que nosotros participemos. No se hizo, el INE de verdad no hizo el esfuerzo de hacer un estudio, de saber... No están acostumbrados a que nosotros seamos parte importante, ¿no? A que participemos. O sea, han de decir, no, pues a ellos no les importa participar, pero ¡oh, sorpresa! Porque ya estamos más consignosados y queremos. Yo creo que este último 12 de junio en el exterior se dio el mensaje de que les invitamos al exterior, si queremos participar, estamos puestos para participar en las decisiones de nuestro país y por eso es que ahora con esta representación desde el Senado voy a estar llevando esa voz para que se legisle con la visión de los migrantes. Yo sé que tiene que correr. ¿Cómo se legisle? ¿Cuál es la visión de los migrantes? Porque lo dice y suena bonito. Pero ¿cuál es la visión de los migrantes? Entendiendo que México es tan vasto, tan diverso, incluso las comunidades en Estados Unidos son tan diversas y tan complejas por sí mismas. ¿Cómo? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo visualiza su labor para que el migrante esté siempre presente en la toma de decisiones de este lado de la frontera, Karina? Sí, claro. Mira, yo reconozco que esto va a ser un reto porque yo veo que en Estados Unidos los migrantes no estamos en prioridad, aunque también somos ese llamado backbone de la economía. Y acá en México también tristemente he visto que estamos en esa posición en donde se nos ayude con leyes y medidas que nosotros nos benefician. ¿Le va a tocar a usted hacer esas iniciativas? A mí me va a tocar, y mira, yo ya me di a la tarea. Soy senadora electa, pero yo dije, soy migrante y tengo esa experiencia como beneficiaria de DACA, pero no tengo todas las experiencias. Para mí es muy importante llegar al pueblo, a la gente, un pueblo migrante, al pueblo en retorno. Entonces me di a la tarea de ir a Chicago, a Texas, a Los Ángeles, a Nueva York, a estar teniendo esas conversaciones con los migrantes, para que uno sepan que ya tienen una representación y quién es, que si hay algo que ellos tienen, una propuesta. Vengan y tengan esa certeza de que se les va a escuchar. Y dos, para formalizar esa agenda migrante, en donde nos dicen que queremos reforma consular, y eso involucra varias cosas. Pero la finalidad es que se mejoren los consulados. Quieren la reforma electoral, en donde ya te mencioné. Tenemos que asegurarnos que desde acá de México se pongan pólizas y leyes que no permitan que se nos violen nuestros derechos, aunque estemos fuera del país. Tenemos que hacer cosas como la educación. Por ejemplo, el discurso de nuestra querida presidenta electa, Claudia Sheinbaum, habla de que se le dé becas a los niños. Y eso yo lo aplaudo, porque invertir en la educación es lo que va a hacer a nuestro país al ir adelante. Pero, como migrante, digo, hay niños migrantes que también necesitan un apoyo del lenguaje. Por ejemplo, cuando se van allá, llegan allá y no saben el inglés, y el sistema allá no los apoya. Entonces, es que es desde México tomar esa responsabilidad de que una beca llegue hasta allá para esos niños migrantes que puedan aprender inglés. Y los niños que se vienen para acá. Exacto. Y los niños de retorno que aprendieron allá inglés y llegan acá voluntariamente con sus padres y se encuentran con un sistema de educación en español y ellos se atrasan porque no tienen. Entonces, voy a estar utilizando el que se les dé esa beca especial para que ellos aprendan español estando acá. Esa atención extra para que no se nos atrase. Eso es para mí estar con la visión de los migrantes. Eso es solo un ejemplo de muchos y es escuchando al pueblo, a la comunidad. Entonces, los migrantes y los mexicanos en el exterior van a estar escuchando de mí allá y acá. ¿Dónde vive usted? Yo radico en Phoenix, Arizona. Pues, ya sea que nos veamos en Phoenix o nos veamos acá en la Ciudad de México, pero siempre al pendiente de lo que hagan. Claro, muchísimas gracias. Y pues, un saludo al auditorio, a la gente que nos ve. Vamos a estar ahí en constante comunicación. Y pues, que sepan que ya tienen una voz que va a estar luchando por nuestros derechos. Los mexicanos en el exterior. Muchas gracias y éxito, Karina. Gracias. Karina Ruiz, que será senadora migrante. Bueno, hablando de próximos legisladores. Vente, para que no te vayas. ¿Cómo estás? Hola.